De acuerdo al pronunciamiento desde la Secretaría de Planeación, se están ultimando detalles con la empresa contratada para los estudios y diseños de la vía ubicada en el sector conocido como La Pinera. Se espera en los próximos días se reúnan en medio de una mesa técnica de trabajo con el fin de verificar todas las medidas de mitigación. Así más o menos a un informe preliminar que ellos nos enviaron es como hacer un reemplazo de material, demoler placas existentes, hacer como la contención en algunos puntos críticos donde se evidencia pues como de manera mayor el movimiento en masa que sufre pues esta la montaña, pero ya prácticamente en cuestión de en los próximos días ya tendríamos como tal los estudios definitivos, ya nosotros estaríamos buscando también el presupuesto para mirar qué medidas de mitigación vamos a realizar. Respecto a la movilidad hasta el momento se deberá cumplir con las normas y directrices estipuladas por la Secretaría de Tránsito. En el momento de la movilidad pues si ya es como de tener las directrices de la Secretaría de Tránsito, pero lo que yo creería es que van a seguir siendo las mismas hasta que no lleguemos a hacer como una intervención sobre estos puntos, sobre todo con las placas que se evidencian con un desnivel demasiado, o sea muy evidente. Es evidente el deterioro de la vía, que avanza con el correr de los días, por lo que la comunidad, quien hizo varios esfuerzos y aportes para la ejecución de esta obra, espera que se haga una intervención oportuna y a corto plazo.